Siendo parte del día a día Dejo aparte la agonía La porquería que se imponía a mis vías Dándolo siempre todo sin importar si perdía Con el corazón latiendo pero con la mente fría Siendo parte del día a día Dejo aparte la agonía La porquería que se imponía a mis vías Dándolo siempre todo sin importar si perdía Con el corazón latiendo pero con la mente fría Cada uno por su tono pero en misma sintonía Salgo a buscar sueños pa' salir de pesadillas Nunca fingiendo ser alguien pa' que digan que soy real Acá no somos corruptos, no somos las policías ¿Quién diría que esas riendas que tomaría? La larga me afectarían Lo que un día fueron sueños lúcidos Culmino en pensamientos estúpidos Dices tú mi bro que fácil es criticar de tu sillón Apaga el phone y sale a la calle Mira el cielo celeste de este 16 covalle Niños jugando en esquinas sin preocuparse de nadie Con poco fuimos felices y nadie recuerda detalles En la vida sobran las oportunidades Siempre ten en mente solamente tirar pa' arriba Que los demás se callen, que no influyan los males El alma hasta podría de él que de envidia vería Día a día veo toda esta hipocresía Preocuparse del prójimo es un acto rebeldía Pero siempre esos carachos con sus miradas frías Todo demuestran odio pero esconden su agonía La vida es la más incomprensible obra de arte Nadie sabe por qué está aquí, solo sigue adelante Deja ir toda esta mala vibra, siempre va a rodearte Por quien eres tú, hoy mañana van a recordarte Dejo aparte la agonía La porquería que se imponía en mis vías Dándolo siempre todo sin importar si perdía Con el corazón latiendo pero con la mente fría Haciendo parte del día a día Dejo aparte la agonía La porquería que se imponía en mis vías Dándolo siempre todo sin importar si perdía Con el corazón latiendo pero con la mente fría Día a día busco salir de la monotonía Temprano motivarme pa' sentir esa energía Encontrarle sentido a esta simple vida mía Esto por las veces que me dije que no podía Por las veces que sentía que no valía nada Por las veces que no quería salir de mi cama Por los sentimientos rotos que dentro me quebrantaban Por sentir que mis esfuerzos nunca frutos me daban Mucho pensaba si vivir valía la pena Es solo ver la tele, muertes, hambrunas, guerra Buscamos los motivos si es que alguna fuera La razón de existir en este infierno es la tierra Y no, no necesariamente hay motivo Solo las cosas pasan, solo nos adherimos A los momentos que se van poniendo en el camino Pero de nuestro cora depende nuestro destino ¿Sencillo? Para nada compañero, pero deja que te explique Por qué hay tanto corazón de hierro La gente esconde su fragilidad solo por miedo a insensibilidad Causada por la maldad y el ego Lo veo, lo entiendo, sé lo mucho que duele Veo pero que te hieran en lo de mostrar que sientes Enfrentate sin miedo a cada obstáculo presente Al fin del día ganarás un corazón más fuerte Dejo aparte la agonía La porquería que se imponía a mi vida Dándolo siempre todo, sin importar si perdía Con el corazón latiendo, pero con la mente fría Haciendo parte del día a día Dejo aparte la agonía La porquería que se imponía a mi vida Dándolo siempre todo, sin importar si perdía Con el corazón latiendo, pero con la mente fría Día a día, recorro esas calles en las que viví Los momentos más felices de mi vida Por más que el cielo hoy en día se me ponga gris Decidí ser feliz y dejé de buscar salidas Sané mis heridas, los rencores se van de mí De todas vencidas sobreviví Encontré la calma el día en que comprendí Que no hay callejón oscuro, que no se pueda salir Yeah, yeah, este es Shaman Con la vitrola en Copiapó Yeah, tocando el flow Decidíle para el mundo Pa' toda mi gente Yeah Yeah, yeah